¿Sabías que lo que viviste en tus primeros años puede influir en tu salud física y emocional durante toda tu vida? Las heridas de la infancia pueden dejar huellas profundas en la vida adulta. Las experiencias vividas en estos primeros años, tanto positivas como negativas, moldean la manera en la que percibimos el mundo, interactuamos con los demás y en muchos casos cómo enfrentamos las dificultades y desafíos de la vida adulta. Cuando esas experiencias tempranas son traumáticas o dolorosas, pueden dejar marcas que sin darnos cuenta arrastramos durante toda nuestra vida. La herida de abandono en la infancia, especialmente si uno de los padres estuvo emocional o físicamente ausente, puede tener un impacto tan profundo en la vida de una persona adulta, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja. Este tipo de herida genera una sensación de vacío y una necesidad constante de ser aceptado y querido, ya que el niño no recibió el afecto, la seguridad o la atención que necesitaba para desarrollar una autoestima sana. Esta falta de apoyo y de protección suele llevar al adulto a buscar en otras personas, en este caso en una pareja, la validación y el afecto que no tuvo en su infancia. Cuando alguien crece con una herida, por ejemplo, un abandono paterno, puede desarrollar patrones de dependencia emocional. Y esto se manifiesta en una tendencia a idealizar a la pareja creyendo que esa persona puede llenar el vacío emocional y satisfacer las necesidades no cubiertas durante la niñez. La persona podía buscar una pareja que ofrezca una sensación de protección, de seguridad y de amor incondicional, algo que el padre ausente no le brindó. Esto lleva a una relación en la que la dependencia puede ser tan fuerte que el bienestar emocional parece depender enteramente de esa persona. Además, este patrón suele incluir la búsqueda de alguien que sea todo para ellos, es decir, alguien que les dé la estabilidad, la seguridad y el amor que sienten que les fue negado. La herida de abandono puede hacer que la persona crea de forma inconsciente que su valor depende de ser amado por otra persona. Esto, a menudo, lleva a comportamientos como buscar validación constante, temor al rechazo o a una disposición excesiva para adaptarse y complacer con tal de no perder a la pareja. Es un intento de evitar una repetición del abandono, aunque muchas veces este miedo a la pérdida termina creando más inestabilidad en la relación. Otro aspecto importante es que, en ocasiones, la herida de abandono puede llevar a buscar parejas que repiten la dinámica de la infancia. Por ejemplo, si el padre fue emocionalmente ausente, la persona podría sentirse atraída de forma inconsciente hacia personas que también son emocionalmente distantes o inestables, porque eso le resulta familiar. Esta tendencia puede llevar a ciclos de relaciones insatisfactorias, donde la persona siente que nunca recibe el amor o la atención que desea. Sanar la herida de abandono implica trabajar en el autoconocimiento y en la construcción de una autoestima sólida que no dependa de otra persona. Esto incluye reconocer que, aunque en la infancia no se recibió el afecto necesario, es posible construir un amor propio sano y, desde allí, establecer relaciones de pareja equilibrada. También puede ayudar el practicar la autocompasión y recordar que el valor de una persona no depende de la aprobación externa. Buscar ayuda terapéutica puede ser un paso crucial, ya que un profesional puede ayudar a identificar patrones de comportamiento, entender su origen y aprender herramientas para construir relaciones basadas en la igualdad y en el apoyo mutuo, en lugar de en la dependencia. A través de este proceso es posible reconocer que, aunque la herida de abandono dejó una marca, cada persona tiene la capacidad de sanarla y encontrar el amor y la seguridad en sí misma. A pesar de los traumas que sufriste en la niñez y de la ansiedad y depresión que pueden surgir como consecuencia en la vida adulta, tienes el poder de transformar tu historia. Este camino de sanación te permite convertir el dolor en fortaleza y en aprender a construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Recuerda que sanar es un proceso y en cada paso que das, te acercas a una vida en la que tú eres el centro de tu propio amor y bienestar. Aunque las experiencias pasadas pueden ser difíciles de afrontar, cada esfuerzo te permite ser más libre, más pleno y menos definido por las heridas del pasado. Con el tiempo y con el apoyo adecuado puedes dejar atrás ese ciclo de dolor y encontrar una paz interior duradera. Aunque esas experiencias dolorosas quedan guardadas en el subconsciente y sin que lo notemos, moldean cómo interpretamos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Es común que de estas heridas no resueltas surjan sentimientos de inseguridad, de falta de confianza y dificultades para relacionarse con los demás de manera saludable. En algunos casos, incluso, pueden emerger síntomas de trastorno de estrés postraumático en los que situaciones cotidianas activan recuerdos traumáticos de la infancia, generando respuestas emocionales intensas y desproporcionadas al momento actual. Vivir con estas heridas es como cargar una mochila invisible cuyo peso emocional crece día a día, limitando nuestra capacidad de disfrutar de la vida plenamente. Esta carga, aunque no siempre visible, afecta cada área de la vida, relaciones personales, bienestar emocional, autoestima o incluso salud física. La buena noticia es que reconocer estas raíces es el primer paso para sanar. Identificar y aceptar estas heridas nos permiten comenzar a procesar y liberarnos de esa carga. Si has pasado por experiencias similares, recuerda que no estás solo. Existen múltiples caminos hacia la sanación y encontrar apoyo, ya sea en alguien de confianza o a través de ayuda de algún profesional. Esto puede marcar el inicio de una vida mucho más libre y plena. Es importante que entiendas que las heridas de la infancia no definen quién eres ni limitan quién puedes llegar a ser. Cada paso en el proceso de sanación es una oportunidad para conectar contigo mismo y reconstruir la confianza perdida. Hay esperanza y aunque sanar puede ser un viaje largo, es posible, cada pequeño avance cuenta y ese camino hacia la paz y el bienestar está siempre disponible. Un paso a la vez. Sanar la herida de la infancia es un camino hacia la libertad emocional y una oportunidad para crear una vida mucho más plena en la que tú eres el centro de tu paz y tu bienestar. Este proceso implica reconocer tu dolor, trabajar en tu autoconocimiento y darle el espacio para sentir y sanar. Con paciencia, autocompasión y en muchos casos el apoyo profesional puedes transformar las cicatrices del pasado en una fuente de fortaleza y de resiliencia. Recuerda que sanar no es un camino lineal y que cada paso cuenta, incluso los más pequeños. La decisión de enfrentar y cuidar tu herida es un acto de amor hacia ti mismo y con el tiempo te permitirá vivir con mayor autenticidad, equilibrio y alegría. Tienes el poder de construir una vida en la que el pasado no limite tu presente ni determine tu futuro. Con cada avance estás más cerca de vivir en plenitud y en paz. Que este sea el comienzo de una etapa llena de crecimiento y renovación para ti. Gracias por haber llegado hasta aquí y te invito a que te suscribas, le des like al vídeo y que lo compartas con tus amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.